bienvenidos amiguitos a un nuevo vídeo ya tenía mucho que no hacía un haul de arte entonces voy a aprovechar que me acaban de llegar algunas cositas y que artstation me mandó otras así que vamos a ir poco a poco estoy muy emocionada porque me llegaron estos wash que ven aquí que es una gama especial que tiene Holbein pedí también puntillas de colores un set nuevo color pastel de nil acuarelas un sacapuntas acuarelas y bueno ya les estaré yo mostrando poco a poco así que acompáñenme bueno antes de cualquier cosa quiero mostrarle estas cositas que ya las abrí o sea en cuanto llegaron las abrí y dije porque no sé si a ustedes les pase que manchan su lapicera o su estuche cuando tienen lápices o grafito entonces a mí me pasó mucho así que para eso pedí estas porque les había enseñado las capuchitas que me habían llegado de stationery pan que son estas y pero pues nada más traen tres y pues no necesita más amigos entonces estas se las pones y ya estuvo entonces ya no te está manchando tu lapicera ya todo el exceso bueno la basura que se les deja pues ya lo dejan aquí y estoy muy feliz y lo más padre es de que esto es algo como medio elástico esta parte entonces por ejemplo estos colores de faber castell que son un poco gorditos pues si le caen bien entonces no hay problema de meter la capuchita y sacarla así que estos fueron los que me costaron la verdad les voy a ser muy sincera no recuerdo cuánto me costaron porque una amiga me hace el paro de que yo le pida cosas y ella ya me las manda pero pues ya tiene un buen que las pedí ya ni me acuerdo cuánto costaron pero la verdad es que no estaban tan caras y creo que esto fue en jetpens pero pues bueno ya yo les recomiendo mucho conseguir de estas cosas si ustedes son como yo que no les gusta que se ensucie su lapicera estaría bueno que se consiguieran estas y pues ahorita voy a ver si consigo una bolsita para meterlo aquí y que no anden bailando otra cosa que pedí que desde la vez pasada les dije que es algo que me gustó mucho solo que su tía ya saben que se pide de todos los colores fue este sacapuntas de blackwing del por qué pedí otro es que me salió muy bueno entonces tengo ese toque de decir necesito otro por si este llega a fallar y me compré el blanco pero también tengo ese toque de que no se vaya a ensuciar entonces tengo el negro y este se supone ay amigos no se van a abrir las cosas este es gris y pues se veía muy bonito o sea muy coqueto la verdad es que este sacapuntas me ha salido muy bueno y por eso pedí otro ya les había comentado en otros videos que me es muy difícil encontrar un buen sacapuntas y que el mejor sacapuntas que pueden tener es el cúter porque eso lo pueden hacer ustedes a como ustedes gusten y dejan ya la punta super filosa y no tienen que andar batallando pero si buscan un sacapuntas pues este este es el que a mí me ha funcionado bastante ahora otra cosa que pedí que uso mucho para bocetear fueron estas puntillas de color azul, morado, rojo y rosa aquí en México había comprado en una papelería que se llama Unblood pero se me hacían muy caras, extremadamente caras entonces donde las conseguí creo que casi están a mitad de precio y pues aproveché para pedir un poco más de estas yo me acomodo mucho porque incluso para ciertos toques o ciertas cosas estas están padres y si ustedes también quieren conseguir de estas les digo que si están en México pueden ir a esa tienda que se llama Unblood y las pueden conseguir y si tienen chance de comprarla en otro lugar pues mejor pero si están, están muy bonitas también otra cosa que me gustan de estas se borran muy bien no dejan como tanto el rastro del color sino que si le pasan su gomita se borra sin problemas entonces es algo que yo también les recomiendo mucho para que si a ustedes les gusta bocetear a color pues estas son las que a mí me han gustado no se rompen porque esa es otra no se rompen amigas hace tiempo compré en Guadalajara unas minas de colores pero se rompían con el aire casi casi entonces pues yo les recomiendo estos amiguitos y hablando de Artstation Artstation en Instagram les hice un en vivo que me mandó estos refills de gouache que es el azul, el amarillo y el magenta ahí los estuvimos probando pero obviamente quiero sacar un video solamente probando estos refills porque les decía que con estos colores incluso se ve como más vivo otra cosa que me mandaron también y era de lo que más estaba esperando eran estos pinceles me los mandaron unos redondos y otros de lengua de gato y plano y trae unos redondos si no recuerdo también este ya está como cochino porque lo utilicé en el en vivo este también pero pues igual quiero hacer un video exclusivamente nada más probando como los pinceles y yo creo que también las acuarelitas que me mandaron que también quedé muy fascinada con los pigmentos no pensé que me iba a gustar tanto los pigmentos de este set pero vaya que sí vaya que sí se defendieron y yo estuve muy contenta entonces próximamente también esperen ese video para que podamos probarlo comentar todas las cosas que tenemos al respecto de estas acuarelas y sobre todo hacer una ilustración decente ¿verdad? así que si ustedes tienen chance de comprarlo la gente que vio el en vivo en Instagram no es tan caras creo que me costaron bueno no me costaron a mí porque me las enviaron pero tienen un costo de 800 pesos y para la calidad creo que está muy bien se mezclan muy bonito y pues otra cosa hablando de acuarelas me llegaron estas por fin el set de Neil el de Tutti Frutti que son ya sus colores pastel que estos no traen brillito estos son ya mate pero pues ya son color pastel y yo estoy muy emocionada porque tuve la oportunidad de probarlos cuando ella vino de visita y traía un set que era como el de prueba y ahí probamos unos colores haciendo un ojito y yo me enamoré y le dije necesito, necesito cuando salgan así que pues estos son los colores que también voy a hacer el video de probando el set Tutti Frutti aquí casi no se ven mucho los colores por la estampita pero tampoco se las quiero quitar para dejar eso para el video pero son como rosas, morados, azules naranjitas, verdes pero como entre neón y pasteloso entonces ay estoy muy emocionada que ya podamos probar este set por fin también Neil me mandó un color que son de mis favoritos que es el azul índigo ay no amigos es que esto es una belleza es una belleza yo creo que voy a aprovechar cuando probemos el Tutti Frutti y ponerle de este de esta acuarela para que también resale de un buen entonces para que estén al pendiente y cuando salga el video pues ya los estaré esperando y comentemos acerca de las acuarelas y por último pues el set de Wash que obviamente también quiero hacer un video probando este set yo ya tenía muchas ganas de probarlo amigos porque este trae este set trae la gama de azul, morado, rosas que más utilizo entonces cuando lo vi dije este tiene que ser mío este tiene que ser mío entonces estoy muy emocionada no sé qué me espera así que espero también hacer una ilustración solamente con esta gama de colores a ver qué tal sale si sí si sí me gusta o le puse muchas expectativas a este set pero yo digo que sí yo digo que sí se ven muy bonitos se ven muy coquetos y sobre todo el color que más estoy esperando utilizar es este o sea yo 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 este color incluso en el tatuaje este color es el que más me gusta y también trae un morellito y pues bueno amigos vamos a ver qué nos separa el destino y pues nada este es el mini haul de arte que tengo ahora hace mucho que no recibía uno y que no compraba cosas así que estoy muy emocionada ya de probar tanto estos washes como los el tutti frutti de Neil y pues ya espero que me acompañen para los próximos videos donde estaré probando este material así que pues ya me voy amigos gracias por acompañarme y les mando un abrazo déjenme aquí sus comentarios que es lo que quisieran que probara primero para ver si sí se arma y bueno lo voy a probar todo pero para ver que pruebo primero aquí en los comentarios déjenme y pues ya eso es todo amigos espero que se la pasen muy bonito nos vemos la próxima semana y los quiero les mando un abrazo no se olviden visitarme en mi instagram en mi instagram de tatuaje les dejo aquí la lista de reproducción de spotify que tenemos bueno tengo una lista de reproducción de música para dibujar chido que más que más no se olviden lo mismo de siempre suscríbanse denle like bla 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 y ya me voy así que los veo en el próximo video bye bye